...a dedicarla con bastante sabor para el público cumbiamero que viene a bailar y viene a gozar, agarra pareja Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona ¡Suéltalo! Vamos a ponerle el sabor que comienza el ritmo, que comienza así el sabor de Colombia, que comienza la música en ese programa que estamos haciendo y estamos cocinando ¡En esa cabina! ¡Chulo la corrió! ¡Chulo la corrió! ¡Hoy nomás para que se hable la rueda, bonito! ¡Dale cumbia! ¡Dale chiquichá! Porque eso apenas comienza bonito Apenas estamos arrancando con sabor ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Vengo la corrió colombiano! ¡Nos vamos hasta Colombia! ¡Dicen tres sueños, ilusiones, son crecentes! Las mejores organizaciones ya están los Fuego Manía Los dos chingones Pico Turia Grasso DJ Kiko Mix Bonito juego antillano para Andrew Boy Publicidades El Piojo, El Chamaco Domínguez ¡Toda la malinque manía! Hoy contigo Jorjito Rumba, gracias ¡Y me acabo el dinero! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! Oswaldito ¡Baila Oswaldito! ¡Baila papá! ¡Para que gocen con el acuerdió! ¡Para que gocen con el acuerdió! ¡Para que gocen con el acuerdió! Estamos ya contigo, te venimos a apoyar pa'l pali, Pepe Ese ocho de son de chupo rojo Soy lo más, Dimoy Es el chepago Dimacho Gori Colombia, maldita San Antonio Tlama Guerrero Dale, cordial Mira que chulo suena el acordeón colombiano Dale, cordial, dale, cordial, dale, cordial Dice cuando salga un baile con una razón Para representar a la organización Sangre Solidera Vengan con sabor pa'l esboque Lobo, La Peñita, Anitta, Cortés, Popeye, Humberto, Morales Marcos y Vivo, el Pequeño Scrapi Y los que faltaron Toda la 1-5-2 1-6-7 Llegaron los cholotos Y ofrecerte Para Marisachi Pachino Ese Tony Ese Trapi Ese Gasparino Ese Hugo Si te escucho, si te escucho, no me apriese ya atrás El Pachuco Ese Fombo Por amor de la muencija Todos los chamos, los chamos, los chamos, los chamos, los chamos, los chamos Y mi compañero Ura 5-2 Ese 5 Pachuco Ese 5 Ese 5 Ese 5 Ese 5 Ese 5 Ese 6 Ese 5 Ese 5 Ese 5 Ese 5 Apresente contigo, Jorjito Rupa Gracias Los Cholotes, uno, cinco, dos, uno, seis, siete Con nosotros ¡Dalo, cordón! La amiga Caterin Venga para acá Dale, Caterin Dice desde Tlaxcalina, la bella, aquí estamos contigo La familia Cuatla, gracias Oye, siempre contigo, Jorjito Rupa El famoso Zodas Oye, siempre con él Chaca, 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 chaca No se ha trotado ni mucho menos Se está tomando el rey La música rara La audición por vuelta, Jorjito Rupa está tocando Como siempre está apoyado en mi corazón Gracias Saludos para mi niña Jocelyn de la B.C. La simpática va a tener Oye, siempre apoyado, Jorjito Rupa Chaca, 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 chaca Chula, la cordón Dice de cosa a cosa Todos los mayores venimos sonando de condado a condado Beto Jodínez, Charlie Ruiz, Cateri La famosa Dayana, Elizabeth, sonido misterioso Esta noche para Leo Ortega, contigo Jorjito Rupa Para Congo Latino Tony La Cámara, en Champera, en Barrio Sordero, Marcos en vivo Beto Jodínez, Beto Jodínez, para Clementa TV Para Clementa TV Hoy presente contigo, gracias Dale cuña Dice ya venimos y llegamos contigo, Corredo Rupa Y nos recordamos Chaca, 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 chaca Dice gracias a los portámonos extraordinariamente Con mucha imaginación, sencillas palabras Vengo a representar a mi organización Con mil destonitos para el bali Chema muy gordo, chayo, el ocho, bari Ese tensor de Pepe Chuysoy Zorra Ese da bicho todo en la unrio Maldito y siempre contigo Borjito Rumba Póngale el sabor Póngale el sabor Qué chulo esa canción Estos son los acordeones de Colombia, mira Dice me gusta, la bota me gusta Le coca por lo que más me gusta Andar con meganización, la más chingona, la pinche cuatro Ya llegó las cuatro Ya llegó las cuatro Gio, Alexielo, Chabulín Gustavo Johnny, Andy, Manny, Vicky, Jenny Ese Joan Ese Tony, el mal maldobo Para Freddy, Spirio, Ando, Jenny Ese Chacal, Miguel, René, Kevin Póngale el sabor Póngale el sabor Póngale el sabor Póngale la barca y sin sombrero No me pude conseguir la muchacha Me quiere decir la barca y sin sombrero No me pude conseguir la muchacha Saludos para el famosísimo Beto Godínez Muchas felicidades en tu aniversario Muchos besos Para el Beto Godínez Para el famoso Johnny Ruiz Como dice la famosísima casa Y puro Chacachaca Y puro Nueva Runa, gracias Cholos, 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 Cholos La banda Cholos Ya son Cholos, Cholos, Cholos Cholos, Cholos Hasta Colombia Toda la fama de Nueva York Tessal Brown Ese evento Godínez Cáceres Chani Ruiz De Ortega Congolatino Que suena con sabor Las cámaras en Nueva York Barrio el sonidiano La cámara Chafera Tori Marcos de vivo Sonidiano Nueva York Sonidiano Que se me acabó el dinero Yo tuve que vender La barca A mí fue que se me acabó el dinero Yo tuve que vender Ya venimos, ya llegamos Sonidiano De corazón Aquí estamos Desde México, Nueva York Contigo, Jorgito Ruba Nos recordamos Para Elisa Péllar Con salio y en siembre Para la muñeca de Nueva York Gatito Mix Elisa Péllar Tormenta Sonidiano Sonidiano Marimar Babaluma Elisa Péllar Elisa Péllar Elisa Péllar Elisa Péllar Elisa Péllar Elisa Péllar Radio La Poblanita Hoy presento un saludo especial Como siempre Por Quinto Ruba Y la famosísima Canta En la calle Yo tuve que empeñar al sombrero Te quedé sin la plata Y sin un trago Yo tuve que empeñar al sombrero ¡Vámonos! 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 Y si ya llegamos Ya venimos Toda la banda San Juanana Ya presentes Con todos los sonideros Por Quinto Ruba Aquí estamos Aquí nos recordamos Venimos Sonido en los regalos Conseguí la muchacha Parca y sin sofrer Yo tuve que conseguir la muchacha También hoy llegamos Contigo Corjito Ruba Nos reportamos Juego Manida Producciones Vico Tuna El Chamanco Dominguez Publicidad Es El Piojo Migrado Que sale Leona Contigo Corjito Ruba Ale Vico Tuna Toda la banda De Los Cholos Vengan Pan Los Cholos Vengan Pan Los Cholos Si ya llegamos Buenas tardes Para seguro Como siempre Contigo Corjito Ruba Está ahí nada más Para saludar a Mr. Guerrero Siempre firme Como siempre La raza de Guerrero Está presente Para sonido Superlatino